Los Jordans me parecen dios. Otra noche, otra. Este Darius sí que me lo quiero vender. Vamos, durísimo. De aquí no sé qué priorizar de esos tres campeones. Bueno, tengo Ziggs. Quizá Camille porque es más frontline. Otra noche, otra. Creo que va a ser Ludeneco. Con Gunplan, Vex. Y luego ya veremos. Voy a rolear por una Sejuani si no me sale. Así que con esto me lo debería poder hacer, ¿no? Sí, acabo Ander, sí. Jugar la mesa más fuerte, sí. Slamear ítems, sí. Acertar, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ajá. Hemos estado atentos a la clase. Perfecto. A jugar mercenarios. Fuera coñas. Esta es la play correcta, ¿eh? No jokes, hablando totalmente en serio. Esta es la play correcta de cómo jugar esta partida. Qué pena que no se haya muerto. Es que pensad que la probabilidad de sacar un Eya hoy tiene un 75% de tiers, uno. Es tan grande que hay que hacerlo. Cuatro y seis. Si Gunplan me da uno de oro, no interés. Hay que ver. Pierdo, yo creo. Bueno, sí. Pierdo, 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 pierdo. Perfecto. Lo que voy a poner es aquí. Que todos ataquen al mismo rápido. Frau es un economista. Grande Frau. Gracias por el sub, amigo. No, no llegamos. Tres, cuatro. Cuatro, seis, ocho. Es que no me quiero vender la llave también, tío. Es too much. Mucho. One Item Component. Prefiero Miss Fortune que Queen. Y aquí, pues uno de estos. A ver, tú qué. Uf, este va bastante débil, eh. Hay uno que va bastante débil, tío. Este, a ver, creo que me gana, ¿no? Son tres Chemtex. Tres Chemtex y dos Challengers. Con ítem de enslaveado. Ha sido bastante close, aunque no lo parezca. O sea, es que se han quedado uno de vida estos dos. Pero si estos se mueren rápido, después le gano la pelea, tío. Miss Fortune con AP. No me desagrada. It's good. Top 1 en este me suscribo. Ok, Edu. Tomo nota. Top 1 y me suscribo también, dice Diego. Ok. Ok, ok. 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 Top 1 y te felicito Let's go Vamos a por ese top 1 Coño, quiero que me felicite Adri, tío Quiero que lo haga Será top 8, jajaja Saludos de Chile Hijo de puta No confía en mí este 68 de vida ya, gente Pero dos ítems ahí Este Blitzcrank en verdad me revienta duro Este es el más débil que tenemos Me ganan todos, estamos bien Top 1 y me desuscribo y me suscribo a Akawonder Joder, tío, joder Quilote, no Akawonder no, suscríbete a quien quieras Pero Akawonder no A ver, este Me debería ganar Good Luz Muchas gracias, Brian El Chino Por ese prime Brian no, no se espera Si top 1 o no top 1 Se suscribe del tirón ¿Por qué? Porque me quiere, tío Porque le gusta mi contenido Porque no quiere ver anuncios Porque se sube a la reveneta Grande, Brian, tío ¿Y el resto? ¿Qué dice top 1? Top 1 y tal Un árbol apuñetados Ok Están esperando el video en Instagram Hijo de puta Si es top 1, regalo una sub Ok Top 1 y regreso al gym Madre mía Esta partida Esta partida Tengo demasiado en juego Maná, maná Esto Esto es Renata This is Renata Doble maná Pasa que Si me toca contra este Me da miedo Si me toca contra cualquiera de los otros Pusheo Top 1 y suelta mi rehen Vamos, revencito Toda la fe que llegaras a ese mundial Ah, sí Grande Pitman Gracias por ese año Ya suscrito Muy grande, amigo, tío Gracias por volver Ya, tío Ha estado muy cerca De que Suiza una luz perfecta La verdad, tío Una pena 6 derrotas Es que Que de 6 derrotas Me dais 4 de oro Me pone triste Es que este está débil, tío Este está Bastante Bueno, no, no tanto He slameado ítems Ha bajado a 0 Y no ha hiteado Ni single 2, ¿sabes? Bueno, tienes single 2 aquí, eh Tú tienes un single 2 aquí ¿Lo sabes? Tienes un puto single 2 ¿Montas? Que bien Buena derrota Buena derrota Vale, a ver que me dan aquí 46 de vida, gente A ver A ver Me gusta Meditation no Porque Tengo pocos bichos Y encima voy a sacar ítems De esto Creo que es Phalanx, tío Y hacemos ahí Una renata Con todo full tanky, tío Es que a este creo que le puedo ganar, tío Me da miedo ese Porque creo que le gano, tío El resto sí que creo que me ganan bien No estamos tan débiles ahora mismo Dentro, tío Me voy a buscar sal de pistola Vamos a jugar renata Que quiero Necesito un par de derrotas más, tío Un par de derrotas, tío Uf Cinco Nice Bueno Derrota de cuatro bichos Not bad Not bad Está bien Lo firmamos Treinta y seis de vida, gente Así es como juega Gagwonder, ¿no? ¿Lo estamos haciendo bien? Me encantaría Pasarle foto de Después de todo el discurso de Gagwonder Yo en la tres cuatro A treinta y seis de vida Ay, es maravilloso Vale Es AP para Gunplank Si quiero AP para Ni siquiera quiero No quiero el AP en Gunplank Pero bueno, es Gunplank 2 Y quiero ese ítem Porque quiero sal de pistola ¿Sabes? Lo que pasa es que de momento Pues no lo haremos Vale, a ver Ok A ver Este Este está Es que está Está flojito Ese es lo que me da miedo, tío Pues si ya hubiese jugado contra él Bueno, este también está flojito Yo creo que no No puedo hacer mucho Es que estoy por canjear ya O sea, estoy para canjear ya Una de estas la canjeo Me gustaría hacer una o dos derrotas más Una o dos Canjeamos Mierda O no Sí, canjeamos Fuck Es que canjeamos contra un nivel 7, tío Me he quedado muteado 8 derrotas Bueno Vamos a ver De 50 de oro Bueno De 60 de oro 50 de oro De 50 de oro a A un poquito más Vale, a ver Esto es sal de pistola Gunplank Pero aún no lo puedo usar Otra titánica No me desagrada Esto va a ser sal de pistola 100%, pero claro No me sirven gunplank La verdad Voy a subir al 8 Del tirón Claro, doble titánica para B Exacto Es la idea Ahí está Renatita Renatita ¿Y esto dónde está ¿Y esto dónde está? Por cierto Oye, pues no es un mal spot Vale 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 Ni siquiera tengo que sacarme El item de ahí A ver A ver Esto y esto Vale Ok ¿Y aquí qué quiero? ¿Quiero AP crítico? No me sirve ZZRot ZZRot It's good Ya tenemos un morelo Puede AP crítico en B Pero primero vamos a sacarla Vamos a canjear esta derrota Por lo que me da toque Irme con un mercenario sin canjear Y ya está Y ahora A sacar A sacar Los 6 Bruiser Sería clave la verdad Stamkenge Quitar un Tampkenge Sería god Si no he quitado Stamkenge Bueno, podemos dejar a la Kaelin Para tener enforcers Podemos meter un Skolar Vamos a meter Socialites Esto lo voy a vender ya Antes de que Caiga en el bait Chimtechs estarían bien Quizá Esto se lo voy a poner en el momento Al NAR Temazos que estoy poniendo Hermano Que temazos que estoy poniendo Ok Necesitamos Skitear B 3 Socialites Es que no tiene sentido Vamos B No nada Creo que esto puede ser incluso mejor Es que este me das maná Si me das maná me gusta Vale Ok Me falta un Bruiser Vamos a meter un Chemtech Podemos irnos al 9 Quizá ya Con esto Creo que ya Hay que gridear un poquito Bueno esto estamos Para ir al level 9 Y aquí ya metemos Silco Hitamos Silco Stamkenge Mira ese Stamkenge Me viene muy bien Stamkenge Aunque el líder no me encante Stamkenge Lo empezamos a alimentar Zack Ya tengo Zack Pero me molaría Otro Chemtech más Que sería Victor Si sale ¿Cómo era lo de top 1 Y pego Tal o un árbol a puñetazos ¿Os lo decís? ¿Qué preferimos? ¿Scholar o enforcers? Tengo que escolar Casi troleo Stamporcindra A ver Es que Vamos Stamkenge Oh que bonito ¿Me das item? Que bonito eres Stamkenge Que bonito eres Hermano Esto Está guay Y lo del Céfiro Es God O Arcángel O lo del Céfiro Lo del Céfiro Esto está guay Porque Acaban casteando Muchas veces ¿Sabes? Porque tengo Mucho maná Muchas cosas Para que caste muchas veces Y lo del Céfiro Es bueno Porque coño Lo del Céfiro Lo del Céfiro Es bueno 100% Es en Ya oye El Céfiro No voy a hacer items Aún Porque Me veo muy sobrado Ahora mismo O sea Tengo una mesa De siguiente stage ¿Sabes? Entonces puedo gridearlo Esa B con doble titánica Es una B Un bicho Qué grande No me da ítems Pero me está dando Goro Me voy a dar un Galio Vale Nos vamos al 9 ¿No? Aunque Tengo mucho por hitear Quizás Creo que voy a rolear A lo 8 Es que tengo Rek'Sai 2 O sea Tengo el Rek'Sai La Sejuani La Syndra Bueno Síndra me es toda la polla Pero la vi Me apetecería Hitear un par de cositas La verdad Y encima Si me salen muchas Renatas Pues Renata 3 ¿Sabes? Y nada El level 9 Nada Nada Voy a rolear Oh Vale Esto lo cambia todo Es que entonces Sí que quiero esto Vale ¿Y aquí qué hacemos? Lo primero Contra este Vale Y es Trap Clown ¿No? Y otro ZZ roto A tomar por culo Bueno Es que Es que no tengo nada Para la vida ahora mismo Pero bueno Ya para luego A ver Se ha movido ese cabrón Tengo una Que no tiene sentido A ver Es que tengo mucho Por hitear Tío Pero nada Habiendo hiteado al Victor Pues nada Subimos Lo que pasa es que No sé si quiero Quiero que Si quiero Skullars Por encima Enforcers ¿No? Me apetece más Incluso esto La verdad No he utilizado El ZZ for the fuck Jesús Dio en bajo 14 Es un economista Grande Jesús Gracias por el Prime Amigo Gracias tío Vamos muy sobrados Ahora mismo La puta es que Tengo Cuatro parejas Y dos Renatos Ahí Vale Me toca contra este Contra este Queremos levantarlo Por si acaso Lo voy a dejar siempre En el spot de social La verdad Que feo está Que feo está Tener que poner El Céfiro aquí Porque Son 3 y 3 No tengo Donde poner Al Jace Para que toque A los otros Tío Creo que Jace fuera Es un scholar Quiero mana Tío Mis bichos Cuanto más mana Tienen Más castean Mejor Quiero mana Fuck Jace Mutante 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 Adrenalin Rushna Redención Esgot Ginso No está mal Creo que Redención Con toda la Frontlane Que tengo Bueno Arcanista También era muy bueno Arcanista Era muy bueno Las dos están bien La verdad Arcanista Es la polla Redención Con toda la Frontlane Que tengo Esgot No me gusta Tanto Silco Es que Para meter Silco Tengo un problema Gente Y es que Silco Me gusta Pero me hace Poner al Victor En la Frontlane O sea Delante Tío No los puedo Cubrir bien O pierdo El phalanx En mis Bichos Tío ¿Sabes? Bueno Quizá puedo Jugar Silco Sin Quizás Jugar Silco Sin tener En cuenta Sin que Le buffe Al Victor Y ya está O bueno Que buffe Al Victor Y dejamos A la Renata Detrás No sé Hasta que punto El Silco Lo quiero Tío Me pone Un poco Sad Me imagino Que más Que este ¿No? Y buffamos A estos Dos A las Malas Hacemos Algo Así Hola guapa ¿Qué? Sí Haré una o dos partidas Y cierro A ver Esta compo Se juega Con Silco Pero no sé Hasta que punto En esta partida Me interesa Tanto Porque Siento que Tengo Muchísima Frontline Ya A ver Está funcionando Y el Jace A ver Si hito Jace Dos Pues quizá Lo meto Por Silco ¿No? Goody Dembro Si hacemos Top 1 Es por esta Salguinaria Que conste Quizás Eso Aquí delante A ver Esto En un Bruised Desde Frontline ¿Sabes? Si Man Rex ahí Mismo Y ya Está ZAC Tengo Víctor Dos Y esto Pues Al ZAC Sal ya De tu puta Casa Pero a ver Directamente Vale ¿Me das ítem? No Por nada Tío ¿Quién te crees Que eres Para hablarme De esa forma Y decirme ¿Qué cojones Tengo que hacer? O sea ¿Podré Podré Irme O no Irme de mi casa? No me llega Tío Para comprar Para subir Para darle Las dos cosas De comer O sea Llevo Siete horas De directo Estoy trabajando Cuando acabe De trabajar Cierro directo O lo que sea ¿Sabes? O sea Y si llevo Quince horas Es que ahora Con lo que pasó Con chocas A ver si os vais a sentir La potestad De decirle a la peña Lo que tiene que hacer Con su puta vida Me gusta levantar Al Alistar Que no de por culo Con el CC Ay Se pone a atacar A Renata De cara Instant En Renata Pero bueno Al menos Nos matamos Vale Ítem de Tamkenge Nice Dos ítems De Tamkenge En esta partida Tremendo Se muere con 50 de oro Se marca un revencito Y static Buah Que buen ítem Que buen ítem Chaval Que buen ítem Tenemos a Este sin completar Desde hace la vida La vida Pero es que Amigos No sé si os acordáis De las cosas Que habéis dicho Pero Ya nos estamos acercando Al punto Un momento No sé Bueno a ver Vamos a ver Que pasa Pero habéis dicho Bastantes cositas En el chat A ver A ver Espérate Porque ahora Le he agafado Ahora le he agafado Le he agafado Le he agafado Le he agafado No tiene pinta Habéis dicho Muchas cositas En el chat Antes Al principio De la partida Matrix Cumpliste Gracias por el sub Amigo Bienvenido Mira 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 Lord Ha apuntado Unos cuantos comentarios Edu Mindsup Gracias por el sub Amigo Bienvenido Edu dijo Top 1 En esta Y me suscribo Diego dijo Top 1 Y me suscribo También Lord Dalby dijo Top 1 Y yo también Pablo yo igual Si ganas Gond Top 1 Y regalo Subs Randy dijo Top 1 Y me suscribo Si no van